¡Hola! El día de hoy, como dice el título, vamos a hacer una receta sin horno. Vamos a hacer galletas sin horno con la figura de Totoro y de sus subataris de la película Mi Vecino Totoro del estudio Ghibli. A ciencia cierta no sé bien qué criatura es Totoro, pero es este que tengo por acá para los que no lo conocen. Pero en fin, la verdad creo que las películas de Ghibli, cada quien entiende lo que cree entender y eso es lo que se me hace cool de todas las películas, de la princesa Mononoke, del Castillo Vagabundo, el viaje de Chihiro, mi vecino Totoro y así. Las voy a dejar en la caja de descripción las que son mis favoritas, pero si las quieren ir a ver, son japonesas y están súper chidas de verdad. Regresando a la receta, honestamente no sé si ya exista esta receta porque según yo y mi mejor amiga la inventamos. Me estuvimos mezclando como diferentes tipos de harina y como qué sería lo mejor en cantidades de mantequilla y así para que quedara una galleta cocinada en el sartén porque es muy distinto a cuando le da calor por todos lados en el horno a una galleta. Y este fue el resultado, la verdad está muy sencilla de hacer. Necesitamos súper poquitos ingredientes y las galletas quedan deliciosas, de verdad. Porque aparte les vamos a poner una cobertura completa de chocolate y de verdad saben muy, muy, muy ricas. Esta vez no vamos a ocupar ni batidora, así que no hay pretexto de no hacerlas. Es una receta muy, 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 muy fácil de hacer, así que vamos a ver cómo se hace. Los ingredientes que vamos a necesitar son Lo primero que tenemos que hacer es acremar nuestra mantequilla en un bobo. Y vamos a poner un bowl con un globo para batir. Vamos a agregar la pizca de sal Y nuestra azúcar glas. Y vamos a seguir mezclando, sin tirar. Ya que nuestra mantequilla se haya incorporado con el azúcar, vamos a agregar nuestra cucharadita de canela y vamos a integrarla. Por último vamos a agregar nuestra harina y vamos a seguir mezclando despacito porque ahora se va a poner un poco más pesada la mezcla, muchísimo más espesa. Y va a empezar a tomar consistencia de masa para galletas. Yo cambié a mezclar con una palita de madera porque se me hizo más fácil. Ahora en una superficie plana vas a poner un poco de harina y vas a poner tu masa y vas a acabar de amasarla en la mesa. Con movimientos envolventes hacia adentro para que calientes un poco la mantequilla y todo sea más fácil. Le puedes agregar un poco más de harina si sientes que tu masa está pegajosa. Y seguimos amasando hasta que tengas esta consistencia de masa. No se te tiene que pegar en las manos y es brillosa. Vamos a poner un poco de papel transparente, vamos a poner nuestra masa y vamos a cubrirlo con otro pedazo de papel transparente. Y vamos a aplastarla con el rodillo hasta que tenga un centímetro de grosor. Y la vamos a llevar al refrigerador por aproximadamente 15 minutos. La sacamos y la consistencia que va a tener es como de piedra. Vamos a quitarle el plástico transparente por la parte de arriba y vamos a empezar a hacer nuestros totoros. Primero vamos a cortar el cuerpo con el cortador ovalado. Pero recuerda que tú puedes usar cualquier figura que tú quieras. Para los Usuwataris vamos a ocupar simplemente un cortador circular y vamos a hacer lo mismo. Quitamos el exceso de masa y eso lo volvemos a hacer bolita, lo volvemos a amasar y no lo desperdicien. Siempre es bueno guiarnos con una imagen del personaje que estamos haciendo en nuestro celular o en alguna pantalla para ver los detalles. Vamos a hacer ahora las orejitas en un cachito de masa aparte. Y los tenemos que adherir simplemente presionándolos un poco. Y yo lo voy a hacer como una especie de liposucción a totoro porque creo que queda un poco gordo de arriba. Y lo vamos a llevar igualmente al refrigerador. Los Usuwataris solamente tienen que estar circulares, entonces está perfecto. Vamos a empezar a cocinar nuestras galletas a fuego bajo en un sartén con antiadherente. Esperamos 3 minutos a que se cocine de un lado y vamos a voltear nuestra galleta y luego luego vamos a cubrir nuestro sartén con una tapa. Esperamos a que cocine con la tapa otros 3 minutos, destapamos y ya es momento de dejar enfriar nuestras galletas. Vamos a tomar nuestro chocolate blanco y lo vamos a derretir en intervalos en el microondas de 20 segundos para que no se queme o a baño maría. Esto ya lo hemos hecho en anteriores videos. Solo necesitamos colorante vegetal negro porque de ese color podemos hacer gris y el negro para los Usuwataris y para los detalles de la cara. Solamente va agregando poco a poquito para intensificar el gris. Vamos a poner nuestra rejilla encima de algo donde pueda caer todo el exceso de chocolate para volver a usarlo y para que quede una cobertura perfecta en las galletas. Vas a acomodar tu galleta en tu rejilla y después vas a poner mucho chocolate gris. Y el único truco para hacer esto es pegarle muchas, muchas, muchas veces a la rejilla hasta que se caiga todo el exceso y quede completamente cubierta nuestra galleta. Justo así y dejamos que enfríe el chocolate completamente para empezar a decorar. Totoro es muy sencillo, solamente lleva dos puntitos de chocolate blanco en los ojos y con un poquito de colorante negro voy a pintar la nariz, la boquita que es una micro, micro rayita y los bigotes de Totoro. No sé por qué tiene bigotes porque les digo que no sé qué criatura es, pero tiene bigotes. Y los puntitos negros de los ojos. Los susu guataris es lo mismo, solamente los cubres en negro, haces ojos blancos y pones dos puntitos negros arriba. Y listo, así es como quedan las galletas sin horno de Totoro. Pueden escuchar como digo que están muy ricas en la grabación. No, está muy rico. La verdad saben deliciosas y se ven súper bonitas. Y de verdad depende de ti de lo que lo quieras hacer, solo ponen a volar tu imaginación porque de verdad están muy muy ricas y ya viste que están muy sencillas de hacer. Ya viste que estuvo súper fácil de hacer y de verdad que no hay pretexto para no ponerla en práctica. Si quieres imaginarte el sabor de estas galletas, si alguna vez has probado los alfajores colombianos, haz de cuenta que es esa textura de galleta, sin relleno obviamente de arequipe, pero es un poco más firme. El alfajor como que se deshace al momento de morderlo y estas galletas no. Sí son un poco más firmes y saben de verdad muy similar a los alfajores. Ese es el saborcito más o menos. Como los whoopie pies sabían a pingüinos, esos que venden en la tienda. Este es el sabor de estas galletas casi exacto para que te lo imagines más o menos. Yo tuve una idea de cómo puedes decorar tus galletas con los personajes de mi vecino Totoro, pero yo sé que lo digo en todos mis videos, pero ahora sí es en serio, esta receta la puedes hacer de lo que a ti se te ocurra, de verdad, lo que sea. Muchas gracias al usuario de Instagram, kim-os, por enviarme una foto de sus galletas de jengibre en forma de genji, de freck. Aquí están. Te quedaron súper, súper padres. De verdad, están igualitas de las mías. Súper padres. Y muchas, 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 muchas gracias al usuario de Instagram, de course bride, 1896, por enviarme una foto de su pie de chocolate sin horno, pero ella lo decoró con confitería de corazones de colores. Se ve increíble y seguro sería súper rico. Muchas gracias por la foto. Y por último, pero no menos importante, muchísimas gracias por enviarme una foto de Sofía cuando hizo su sonigiris de animalitos. Aquí está la foto. La verdad ya saben que ese tipo de fotos me parten el corazón porque son súper lindos que se metan a la cocina por mis videos. Muchas gracias, de verdad, por la foto. Está súper, súper linda. Si vas a poner en práctica esta receta, no te olvides de tomarle una foto, llámela a mis redes sociales. Mi Twitter es arroba Miranda Ivánez, con Z. Justo así. Mi Instagram es arroba Miranda y un bajo Ivánez, justo así. Pero procura que si me vas a etiquetar en tus fotos, tu usuario no sea privado porque si no, no puedo ver las fotos donde me etiquetas. Mi Facebook estoy como Miranda Ivánez, justo así, con ñ. De todos modos, siempre te dejo en la cajita de descripción mis redes sociales y al final de este video te voy a dejar mi código de Snapchat, para que lo puedas escanear y nos sumemos a Snaps. Recuerda que lo que piensas acerca de este video es tu opinión y sé respeto. Desde el lado del internet, Miranda Ivánez. Bye. Muchas gracias a los usuarios de Twitter, Katy Paniagua y arroba me dicen la Angie por regalarme a Rainbow Dash en la reunión del año pasado en abril. Le hice rulitos, me encantan, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Bye. Para escanear mi Snapchat, simplemente coloca tu celular en frente de mi código y presiona tu pantalla y automáticamente va a agregar mi contacto. Y por cierto, mis amigos Mau y Ricky acaban de sacar su nueva canción, Voy que quemó, y la verdad está increíble, como que te hace bailar y así súper padre. Si quieren pasar a escucharla, está en la cajita de descripción. Bye. Tengo calor y la disco su... No, ¿cómo? Subiendo el rojo. Ay, no me veas jugar con mis muñecos en un video.